Queridos amigos, desde la ciudad de Lima les enviamos un saludo especial en el Día Mundial de la Tierra. Tenemos que tener una acción rápida porque estamos frente a un cambio climático que está siendo muy agresivo en los últimos tiempos. Si nosotros no reaccionamos, no llevamos esta reflexión a hechos concretos, más adelante será muy tarde. Por eso que desde la Municipalidad de Lima nosotros estamos teniendo acciones concretas como por ejemplo el área de conservación regional que nos permite mantener las lomas de nuestra ciudad de Lima. También tenemos un compromiso de brindarle a los ciudadanos aire limpio y eso se está traduciendo en la idea de poder sembrar 2 millones de árboles en nuestra ciudad. Además, también hemos iniciado un plan de peatonalización que nos va a permitir que las personas, los ciudadanos caminen, conozcan la ciudad, pero que se genere un menor tránsito de vehículos contaminantes. Todas estas cosas tienen que ver con una acción climática concreta desde la Municipalidad Metropolitana. En estos 50 años de celebraciones del Día de la Tierra tenemos que reafirmar nuestro compromiso. Por eso, desde Lima, ese compromiso siempre es serio para una acción climática ya.